Dios cumple promesas Un proyecto de nuestra educación que transforma a vida Muy buenos días jóvenes y señoritas Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más A otro día de clases Esperando que este día pues usted haga su mejor esfuerzo Poner atención en todas sus clases Y resolver dudas y hacer sus tareas Para que vayamos al día en esta primera unidad Realmente el tiempo se pasa muy rápido Si usted deja pasar el tiempo Deja que se le acumulen las tareas De repente ya no le va a dar tiempo Para sacar las notas esas esperadas de esta primera unidad Son 60 puntos de zona 40 puntos de la prueba objetiva Para un total de 100 Esperamos que definitivamente usted Saquen los 100 puntos ¿Para qué va a sacar menos? Pero aunque así si lucha por los 100 y saca 99 Siempre será un buen resultado Vamos a poner en manos de Dios este día Vamos a poner en manos de Dios nuestro estudio Nuestras clases Nuestra preparación Nuestras tareas Para que Dios bendiga todo Para que Dios bendiga todo lo que hacemos Por favor cierre sus ojos Incline su rostro Oremos Dios Todopoderoso muchas gracias Gracias porque nos das la vida Señor Y porque nos permites contemplar Todo lo grande que es tu creación Señor Y sabemos que lo has puesto Para que nosotros pues tengamos ahí un propósito en la vida Y para que nosotros alcancemos el éxito que tú has preparado Desde antes de la formación del mundo Señor te damos hoy gracias por nuestros maestros y maestras Te damos gracias Señor por nuestro estudio Por esta oportunidad Por las personas que nos ayudan para ir saliendo adelante Señor todo nuestro proceso académico lo ponemos en tus manos Danos la sabiduría Danos la inteligencia Para mantener esos buenos resultados Señor bendícenos con toda bendición Para ti sea la gloria y honra en el nombre de Jesús Amén y Amén Es una bendición realmente estar aquí con ustedes Semana a semana Transmitiendo un mensaje Un mensaje que tiene que ver con nuestro texto Nuestro tema Retos de juventud Superando las crisis del siglo XXI Y habíamos dicho que la familia es fundamental Para poder desarrollar un proceso que nos permita Superar las crisis de este siglo Que pueden ser muchas crisis Estamos enfrentando todavía la crisis de la pandemia Han escuchado ustedes ahí las noticias De que cada día hay más casos Y en Guatemala pues tal vez pensábamos que esto no iba a suceder así Pero está sucediendo Entonces nuestra recomendación es que continuemos con las medidas de prevención Si usted está viniendo al colegio los días que le corresponde venir Pues hay que mantener todas las medidas ¿verdad? Desde limpiarse las manos con gel Luego tomarse la temperatura al ingreso ¿verdad? Mantener la distancia Caminar por la derecha aquí en el colegio Y estar en su salón de clase Ahí en su lugar no se mueva Ahí debe permanecer durante todo el tiempo de clases Si está en casa igual Usted tiene que cuidar su distancia No salga sin razón ¿verdad? Hay que permanecer ahí en la casa lo más que se pueda Si le toca trabajar en el trabajo Pues tome todas las medidas de los protocolos de seguridad Para que no se contamine Ciertamente el riesgo de contagiarse en cualquier lado es grande Principalmente cuando se tiene mucha actividad Entonces también hay que estar siempre en la disposición De que Dios nos apoye ¿verdad? Si Dios nos tiende la mano Nosotros también aceptemos ese apoyo que Dios nos da Y estemos constantemente encomendando a Él nuestra vida Nuestra salud Para que Él nos proteja de esta situación que estamos viviendo Vamos a trabajar esta mañana La página número 13 El tema dice La capacidad de la familia para superar las crisis Quiero pedirle como un tip de este día Que subraye usted superar las crisis Subraye Si en algún momento usted presenta su libro Para que se lo califique Porque tiene alguna clase que no le ha ido muy bien Y usted quiere reponer algunos puntos Entonces vamos a ir revisando esos tips Que semana a semana vamos dando Para que usted al presentar su libro Nosotros identifiquemos que sí ha estado participando En este programa de Buenos Días Vamos a leer el texto que aparece en Génesis 2 21 al 24 21 al 24 Hueso de la palabra de Dios Y la palabra de Dios La llamaré mujer porque fue sacada del hombre Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá Se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser Que importante la creación de la humanidad Hombre y mujer Fíjese como la historia va narrando La necesidad del hombre de tener una ayuda idónea Y como Dios después de hacerle ver al hombre esto Pues le da a la mujer como un complemento perfecto Eso sí, tenemos que considerar que cuando Dios hizo al hombre Y a la mujer los hizo en igualdad de condiciones Y en igualdad de compromiso Por eso es que no es correcto Que el hombre quiera enseñorearse de la mujer O la mujer se enseñoree del varón No es posible así Porque los dos son un ser Es decir, la humanidad consiste en hombres y mujeres Y ambos con la responsabilidad Y con la capacidad de hacer las cosas correctamente ¿Qué podemos decir desde la Biblia? Para que Adán comprobara la necesidad Y la importancia de una familia Dios le permitió investigar su creación Adán buscó desesperadamente entre todos los animales Alguno que constituyera un complemento perfecto Pero no logró conseguirlo Es decir, que Dios le dejó a Adán Esa tarea de irle poniendo nombre a cada animal Entonces, él se fue dando cuenta ¿Verdad? Que los animales no eran el complemento perfecto Que él necesitaba Al final, pues, cuando ya es creada la mujer El mismo expresa Por fin Esto sí es carne de mi carne Y hueso de mis huesos Bueno, ahí estaba la pareja El complemento perfecto ¿Qué podemos decir desde la sociedad? Por medio de la familia La sociedad asegura su existencia Una familia perfecta Está establecida bajo el vínculo del amor Con el cual se asegura una unidad inquebrantable Lo que sucede hoy en día Es que muchas personas han perdido de vista El verdadero significado del amor Y entonces se confunde con un emocionalismo O con un sentimentalismo Desde luego Se le canta al amor Desde luego Hay expresiones De emociones Y de sensaciones Que tienen que ver Con el amor Pero el amor es más que eso El amor es una unión Como que fuera el cemento Que une a la pareja Pero es un material O es una situación Que no se puede desintegrar Es decir, que el amor Nunca deja de ser Cuando es verdadero amor El amor está siempre determinado Por el papel que Dios juega En esa unión de hombre y mujer Porque Dios ha creado a la pareja Y Dios ha creado a la familia Y ha creado el amor La Biblia dice que Dios es amor Y si Dios es amor Quiere decir Que cuando tenemos a Dios En nuestro corazón Nunca nos va a faltar amor El amor se pierde en nuestros días Por el egoísmo Por aquellas situaciones En que el hombre de veras Quiere las cosas solo para él O la mujer quiere las cosas solo para ella Y entonces ya no se piensa En conjunto, en pareja Pero el verdadero amor Nunca deja de ser Entonces, ese vínculo de amor Debe hacer que el cemento De esa unión de hombre y mujer Sea de por vida Hasta que la muerte lo separe Y fíjense que Dios incluso estableció Que el hombre no debe separar Lo que Dios ha unido Así es que aparte de lo que estamos diciendo Del amor El amor es un conocimiento Yo conozco que tengo que amar Es una obligación también Varones, amad a vuestras esposas Así como Cristo amó a la iglesia Entonces, esa unión Y esa integración familiar Que empieza por el matrimonio Tiene que hacer que nuestra sociedad Sobreviva ante todos los embates Ante todas las crisis ¿Cuál es la situación de la juventud de hoy? Lamentablemente, hay una inestabilidad actual En cuanto al conocimiento de lo que significa verdaderamente la familia Y es que el conocimiento empieza desde la misma familia Y cuando vemos que las familias están desintegradas Pues el modelo se va repitiendo Se traslada de los padres a los hijos Y así va de generación en generación Es necesario romper esas situaciones Que están desintegrando las familias de hoy Lo que sucede hoy con los jóvenes Es que a temprana edad ya quieren comprometerse Y ojalá estemos a tiempo de ese consejo Fíjese que no debiéramos comprometernos Antes de los 25 años Los expertos en esta área Ya han estudiado ahí la psicología del desarrollo Dicen que hombres y mujeres Alcanzan la madurez Aproximadamente a los 25 años de edad Antes de eso No somos capaces de adquirir un compromiso de por vida Podemos pensar que sí Pero en realidad no Entonces tenemos que tratar de llegar a la madurez Antes de comprometernos y formar una familia Porque si no pues nuestro camino puede ser El de la desintegración En realidad a mí me ha tocado ver Jovencitos llorando Porque no tienen como darles su leche a los hijos Y es que no es barata la leche Cuando tiene que darse leche maternizada El bote pues supera los 100 quetzales No es algo fácil Es algo complicado Pero tenemos que estar preparados Ahorita es nuestro tiempo de prepararnos Si estamos en la etapa de adolescencia Si estamos en la etapa de adultos jóvenes Ahorita tenemos que formarnos Terminar nuestros estudios Ir a la universidad Luchar por una carrera universitaria Asegurar nuestro futuro Para que podamos tener un ingreso Que nos permita tener dignidad ahí en la familia Bueno hay retos ahí Espero que usted trabaje este tema Que aprenda de este tema Que considere lo que hemos dicho hoy Y por favor vamos a sus clases Con todo el esfuerzo Con todo el esmero Porque hoy es un día de éxito Y no podemos dejarlo pasar Sin tener buenos resultados Bendiciones Nos vemos la próxima semana Dios llena mi corazón Esto ha sido todo por hoy En buenos días Buenos días Hasta la próxima En ti Estoy libre Estoy exaltado Adiós 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 Adiós